Buenos días niños y niñas del segundo grado. El día de hoy vamos a trabajar el libro de letras, el curso de comunicación. Vamos a desarrollar nuestro segundo tema que es la comunicación verbal y no verbal. Nuestro objetivo es identificar los elementos de la comunicación y su nivel de uso del lenguaje. Aquí observamos a unos niños que están conversando, viene a ser comunicación verbal. Aquí una señorita que está haciendo un gesto. Era una comunicación no verbal. En ambas imágenes vemos que se está informando algo pero de forma distinta. Ahora conozcamos estas formas de comunicación. Tenemos dos, comunicación verbal y no verbal. Comunicación verbal se da a través de la palabra hablado y escrita. Da ejemplo, diálogos, entrevistas, periódicos, afiches, etc. No verbal se da a través de gestos, mímicas, señales, sonidos, colores, etc. Ahora podemos apreciarlo mediante un esquema. La comunicación puede ser verbal. Se divide en dos, oral y escrita. Oral, cuando dos niños están conversando o también pueden ser más. Escrita, cuando enviamos una carta o cuando leemos un libro. No verbal, podemos hacerlo mediante gestos, imágenes o sonidos. Tenemos tres momentos en una conversación. Inicio, desarrollo y cierre. El inicio es cuando el emisor envía un mensaje. Ejemplo, hola, buenos días, buenas tardes. El desarrollo es cuando el emisor y el receptor intercambian una información. Ejemplo, el inicio de clases, los compañeros nuevos, etc. El cierre es cuando se termina la conversación. Ejemplo, hasta mañana, adiós, hasta pronto, etc. Tomando en cuenta los momentos y la situación comunicativa, vamos a construir una conversación. Ejemplo, Rocío visita a su amiga Marita. ¿Quién es el emisor? Rocío. Y el receptor será Marita. Rocío dice, hola Marita, ¿cómo estás? Marita, hola Rocío, estoy bien. ¿Y tú? Desarrollo. Rocío, muy contenta. Marita, ayer fue mi primer día de clase. No sabes cuánto me divertí. Marita, qué bueno, yo también lo pasé sensacional. Rocío, bueno, es hora de irme. El cierre va a ser receptor. Marita, visítame pronto. Adiós. A continuación vamos a desarrollar las actividades del libro. Las páginas 13, 14 y 15 con la ayuda de tus papitos. Vamos a construir una conversación con la siguiente imagen. Aquí les doy un ejemplo. La profesora le enseña a Sofía los ejercicios de aritmética. ¿Quién es el emisor? Profesora. ¿Quién es el receptor? Profesor, Sofía. Escribimos aquí profesora. Y dice, Sofía, vamos a resolver los ejercicios. Sofía contesta. Sí, espero que me salgan bien. Escribimos Sofía. Sí, espero que me salgan bien. Desarrollo. Vivimos profesora. Lo estás haciendo muy bien. Sofía contesta. Por fin aprendí. El cierre. Sofía. Gracias, Miss, por enseñarme. Tres, dice. Observa las imágenes y escribe a qué forma de comunicación pertenece cada una. ¿Qué observamos acá? Un televisor. ¿Qué será? ¿Verbal o no verbal? No verbal. Acá vemos unas personas que están conversando. ¿Qué será? Verbal. Número cuatro. Relación incompleta según corresponda. Dice, se inicia con la conversación. ¿Qué viene a ser? El inicio. Escribimos inicio. Desarrollo. Se comparte información. ¿Qué es? Desarrollo. Escribimos aquí desarrollo. Termina la conversación con una frase corta. ¿Qué es? Cierre. Escribimos cierre. La comunicación, dice verbal, se da a través de diálogos, afiches, revistas, periódicos, etc. La comunicación no verbal se da a través de gestos, mímicas, etc. Relaciona según corresponde. Puedes utilizar diferentes colores para poder unir. Verbal. Viene a ser diálogos, periódico, afiches, revistas. No verbal. Gestos. Gestos. Mímicas. Dice, ahora, completa los recuadros con los momentos de una conversación tomando en cuenta el orden. Bien, empezamos aquí, escribimos inicio, número 2, desarrollo, número 3, cierre. Aquí nos dice, observa las imágenes y escribe a qué forma de comunicación pertenece cada uno. Esto es un letrero, no verbal. Aquí observamos que están conversando, verbal. Y esto también es igual con la imagen, no verbal. Aquí dice, lee los siguientes diálogos y escribe con tu lápiz rojo. Los momentos de una conversación. Tenemos al emisor, amor rosa, y al receptor, persi. Rosa dice, hola, persi. Persi contesta, hola, Rosa, ¿cómo estás? Acá al lado derecho escribimos inicio, con tu color rojo. Aquí al costado también, inicio. Rosa dice, muy bien, porque hoy la mis me informó que llegué a mi meta. Persi le contesta, qué bien, te felicito. Aquí al lado derecho escribimos desarrollo. Aquí también, a la derecha, desarrollo, con tu color rojo. Rosa, me siento muy feliz. Iré a contárselo a mi mamá. Persi, se le agradará mucho. Adiós. Escribimos acá, cierre. Y aquí también, cierre. Ahora tú, con la ayuda de tus papitos, sigue resolviendo los siguientes ejercicios. Para que te sea de más ayuda, acá te dejo con un video. Gracias por acompañarnos en un nuevo tutorial de aulafacil.com Ahora conoceremos sobre la comunicación verbal. La comunicación verbal es cuando utilizamos palabras por signos. Esta puede ser de dos tipos, oral y escrita. Si hablamos, la comunicación verbal se denomina comunicación oral. Es decir, que la comunicación oral es la que realizamos a través de signos orales y palabras habladas por forma. Por ejemplo, dos personas que se encuentran y se saludan. La comunicación escrita es por medio de cartas, de papel y ahora de mensajes de texto. Practica con los ejercicios que se encuentran en la lección. Para más cursos y videos, visita aulafacil.com La mejor selección de cursos gratuitos. A continuación, aquí les voy a dar otro video de lenguaje no verbal. Gracias por acompañarnos en un tutorial de aulafacil.com Ahora hablaremos sobre la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es cuando utilizamos imágenes, sonidos o gestos para comunicarnos. Veamos algunos ejemplos. Utilizamos imágenes, por ejemplo, en un cartel que se encuentra en el centro comercial. Cada uno de estos carteles o imágenes nos dan un mensaje dependiendo de dónde se encuentren ubicados. Utilización de sonidos. Por ejemplo, a las 12 de la mañana suenan las campanas de una iglesia que indican que la misa va a comenzar. Eso nos dice que debemos acercarnos a la iglesia. Utilización de gestos. Un ejemplo sería un policía dirigiendo el tráfico que levanta la mano con la palma en dirección al tráfico y eso nos indica que hay que detenernos. Si él mueve la mano, puede decirnos que continuemos. Espero que el tutorial te haya servido. Para más cursos, videos y ejercicios, visita aulafacil.com La mejor selección de cursos gratuitos online. Gracias chicos. Hasta la próxima.